Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo un videíto de cómo hago estos rizos espectaculares y perfectos para cualquier ocasión. Ya que muchísimas de ustedes me lo han estado pidiendo cada vez que yo salgo con estos rizos en un video. Y les voy a contar un secreto, chicas, acá entre ustedes y yo solamente. Cada vez que yo me quiero ver espectacular, de esas veces que quieres como impactar a cualquier lugar que tú llegas, yo me pongo estos rizos y la verdad yo me siento súper bien. Así que el día de hoy voy a compartirlo con ustedes. ¿Cómo se dice? ¡Comenzamos! Lo primero que voy a estar haciendo es poner este protector de cabello contra el calor, así es, para que no se nos maltrate. Yo ya lo traigo un poquito maltratadito, pero pues esto es para evitarnos que se nos maltrate más. La varita que estoy utilizando es esta de la marca Eyeshot y yo la compré en la tienda de Target. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y yo lo que hago es agarrar pequeños mechoncitos de cabello y pongo la varita así, hacia abajo. Y luego me pongo hacia el cabello, hacia atrás. Lo dejo reposando como alrededor de unos 50 segundos. Y miren cómo sale el chino. Sale bien bonito. Si lo dejas un poquito más de tiempo, pues se te va a quedar un poquito más marcado. Y bueno, esto ya lo voy haciendo para atrás. Y vuelvo a agarrar otro mechoncito chiquito. Y hago lo mismo con la varita. Y lo segundo que yo voy a estar haciendo es usando este spray de Aquanet. Tengo alrededor de un año usándolo. Y yo sí me echo bastante, chicas. Yo sé que a muchas no les gusta esto, pero mi cabello es súper baba, súper rebelde. O sea, si no le echo bastantito de spray, se cae. Y no me dura ni siquiera en el evento. Y bueno, pues así es como yo lo hago. Luego me suelto un poquito más. Y me agarro otra partecita, como la parte media. To the end, don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. Ya sigue la parte final. Y esta sí es súper importante que la marquemos muy, muy bien. Entonces aquí sí yo me quedo casi creo que un minuto en esta parte. Porque es donde quiero que se vea más, ¿verdad? Entonces seguimos haciendo el mismo truco de la varita hacia atrás y el cabello. Porque esto da mucho volumen. Yo a veces, chicas, en ocasiones especiales... ¡Ay! En ocasiones especiales me pongo extensiones. No siempre. Sobre todo cuando son bodas o algún 15 años o algo como que quiera tener mucho volumen. Pero no siempre me las pongo porque no son el mismo tono de mi cabello. Entonces casi siempre cuando es algo oscuro, ¿no? O sea, cuando es algo en un salón me las pongo. Pero si no, siempre que me ven así con el cabello voluminoso es porque hago esta técnica. ¡Suscríbete al canal! Y listo, chicas. Así es como queda. Yo no me puse extensiones ni nada. Solamente traigo así mi cabello normal. Y yo no separo los rizos. Yo así los dejo exactamente. Les echo mucho spray, ¿sí? Porque a mí me gusta que queden como de muñequita, ¿sí? Y no precisamente como caer él porque la tenaza no es para eso. O hay otras tenazas que sí son como para caer él. Y bueno, mis bellezas, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, regálenme una manita arriba. Y no se olviden que si me quieren ayudar a que seamos más bellezas, compartan este video. El día de hoy a las 12 de la noche se cierra el sorteo. Y mañana voy a dar el resultado en el video de las bolsas de Nicolí. Ahí van a estar las dos ganadoras. Así que esténse atentas. ¡Nos vemos el lunes! ¡Adiós!